Amilcar, la máquina cuartetera Un saludo para Ariel Cepeda de Music Records Dice Hoy me he perdido la tristeza Recordando que te has ido detrás de un viejo amor Hoy no me quedan ya más fuerzas He llegado hasta tu casa para escuchar tu voz Hoy que la vida se termina Porque cerca usted es tan mía Y ahora me quedan las sombras de tu Dios Hoy he venido hasta tu casa Solo para recordarte que me moriré de amor Dice Y no puedo, no puedo olvidarme de ti Y no puedo, no puedo escapar de tu amor Y no puedo, no puedo dejar de pensar Que tu cuerpo fue mío y ahora te vas Y no puedo, no puedo olvidarme de ti Y no puedo, no puedo escapar de tu amor Y no puedo, no puedo dejar de pensar Que tu cuerpo fue mío y ahora te vas ¡Ya! Un saludo para Pino Records No puedo, no puedo olvidarte amor Muy pronto por Z y Jujuy Hoy que hace mucho lo esperaba He venido a decirte que estoy muriendo de amor Hoy que el tiempo se va pasando Y sin pausa va dejando mi alma llena de rencor Hoy tal vez sea inoportuno Pero no podía marcharme sin volver a verte amor Hoy que la vida se termina Porque antes fuiste mía Y hoy solo queda el adiós Y no puedo, no puedo olvidarme de ti Y no puedo, no puedo escapar de tu amor Y no puedo, no puedo dejar de pensar Que tu cuerpo fue mío y ahora te vas Y no puedo, no puedo olvidarme de ti Y no puedo, no puedo escapar de tu amor Y no puedo, no puedo dejar de pensar Que tu cuerpo fue mío y ahora te vas ¡Ya! Y no puedo, no puedo olvidarme de ti Y no puedo, no puedo escapar de tu amor Y no puedo, no puedo dejar de pensar Que tu cuerpo fue mío y ahora te vas Arriba el cuarteto